Pues bienvenido un día más a mi canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Yaisa López y en el vídeo de hoy les traigo un haul de mis compritas del mes de octubre. Pues bueno, como las compras del mes de octubre han sido un poco, un poco rid de varias cositas, desde productos para la recuperación de mi cabello, que saben que tengo un problema de caída, hasta algo de tecnología, se los voy a poner por secciones. Pues para comenzar la sección de recuperación del cabello les voy a mostrar este champú, que es de la marca Idaltoni. Este champú me lo recomendó mi especialista, con que es un champú de uso frecuente y se fue regulado, aunque también pone aquí que reduce la caspa, picor y rojece. Pues a mí me lo mandó, como ya les decía, porque me lavo el pelo todos los días, o un día sí, un día no, y tengo el pelo bastante graso. Y como ya les he dicho otro porcientas veces, eso hace que el folículo se tapone, el pelo salga cada vez más finito, más finito, hasta que llegue el punto que no sale. El siguiente producto que les muestro es este aceite de romero, que para los que ya me conocen saben que me encanta el romero. De hecho les subí un vídeo sobre el tónico, que llevo usándolo muchísimo tiempo, y en esta ocasión he querido probar un tiempo con el aceite. Este es un aceite de temú, que entre varios ingredientes está, pues obviamente el romero, aceite de coco y algo más. Y lo llevo, pues fíjense, por aquí me encanta. La verdad que a mí romero. Otro producto es este aceite de jojoba, no sé si lo digo bien, y también este temú, le voy a dejar también el principio de aquí, y este me lo aplico de medios a puntas. Lo que me gusta de este aceite es que no deja el pelo nada graso, porque yo ya que sí, tengo el pelo graso, pues muchos aceites lo dejan como sucio totalmente. Y esto otro que les voy a mostrar, no sé por qué no lo he comprado antes, porque llevo muchísimo tiempo escuchando esto, que son estas fundas para la almohada de raso de seda. Esto hace que el pelo, mientras duermas, no se te arrede y no se te parte. Y les puedo asegurar que funciona. Bueno, el siguiente producto es otro aceite capilar, y este me lo recomendó la madre de un amigo de mi hija, que los distribuye, y yo no sabía si mostrárselos o no. Es un aceite de ajo, no lo he utilizado. Ella me mostró una imagen de un antes y después, que les mostro aquí, que a mí me dio mucho cuidado, porque eso es imposible en dos meses. Así que yo se lo comenté, que eso obviamente es imposible, el ciclo de vida del cabello no va tan rápido, que no muestre esas imágenes porque está engañando a la gente. O sin querer, ella le han dicho que esto lo hace y ya, pero me parece muy fuerte. Yo lo he cogido porque a mí me lo ha dejado a mitad de precio. Este aceite capilar sale 30 euros, me lo dejo a mitad de precio, pero porque a mí me gusta probar cosas nuevas. Obviamente, yo les digo que esto no lo hace. Y si lo hace, ya les hago un vídeo por aquí recomendándoselo. Pero, por favor, no comenten que esto hace, hace estos resultados cuando... Es mentira. Pues en la sección de maquillaje les voy a mostrar una base líquida, mate, de la marca Catriz, que me ha gustado bastante y tiene bastante cobertura. Pues este producto creo que me salió unos 7 euros y pico. Yo utilizo, suelo utilizar los de Mancadona y la verdad que les puedo decir que hay diferencias. Y el precio, más o menos, es el mismo, unos 7 euros salen también, o 5 los de Mancadona. Viene con este gotero y tiene bastante cobertura. Otro producto de maquillaje es esta máscara de pestañas de Mancadona. Este llevo muchísimo tiempo usándolo. Y ya se me estaba acabando, así que la volví a comprar. Y me gusta mucho porque deja las pestañas bastante, bastante negras. Yo tengo las pestañas bastante cortitas. Y da volumen. Miren cómo es. El pupillón, creo que se llama. Y cuesta... No, cheque de maquillaje. Cuesta unos 3 euros y algo. O sea, el precio está ideal. Y me gusta, Maxi Volumen. Otro producto, también de Mercadona, es esta máscara de pestañas. Esta me la ha recomendado porque me han dicho que alarga muchísimo lo que son las pestañas. No la he usado todavía, así que no les puedo decir si funciona o no. Y miren cómo es el pupillón. Y lo mismo, sale también como la otra, unos 3 euros y pico aproximadamente. En la sección básicos, que ya saben que a mí me gusta muchísimo comprar lo que son básicos porque creo que son prendas que sacamos muchísimo partido este año, el próximo y el siguiente. He comprado una chaqueta de Lefty y me ha costado unos 17 euros. También me he cogido este calzado, que son unos tenis básicos blancos, que los puedes combinar totalmente con todo. Este es de Vesca y creo que me ha costado unos 19 euros. Bueno, y por último, en la sección de tecnología, les voy a mostrar esta lupa, que yo ya había tenido otra. Y esta tiene un zoom mayor. Esta la compré en AliExpress. Le voy a poner aquí el precio. Y las puedes conectar o bien al móvil o bien al ordenador. A mí por lo menos la del móvil no me funciona. Y yo lo utilizo para cuando comienzo con algún shampoo nuevo, algún aceite capilar nuevo o algún tratamiento para el pelo. Yo voy mirando si me va funcionando o no me va funcionando. En mi casa dicen que soy un poco friki con este tema. Pero bueno, yo creo que es algo que me ha tocado, el tema de la alopecia. Así que soy un poco paciente, clienta, pejiguera. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme aquí un me gusta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y así me ayudan. Y hasta el siguiente video.